He venido hasta aquí Hacia el agua Tengo que esfragar estas rocas Un poco retorcido Es un bolo de invocación, ¿a qué? Voy en solo Aunque esto tiene pinta de NPC, venga va O igual No, ni idea Estaba pensando que igual lo de hechicero era la clase Pero no creo Se veía venir Se veía venir Foul tarnished In search of the Elden Ring Emboldened by the flame of ambition Un placer Un placer Muy cordial Ops Esto no lo tengo que tomar Estaría genial Estaría más mágica Cuéntame Un placer Un placer Un placer Un placer Ops Un placer ¡Juera! Un placer No no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Su cuero se a lo loco Me la ha visto Me la ha visto Vale, me hacían falta Más cacharros de estos Me curaron Y eso se notó Y el invocado desde luego no valió para nada Bueno Vamos allá Eh Está estallado Me lo suelta ¿Vas a venir por mí? No me gusta estar en la esquina A ver Oh, oh, oh Por detrás, por detrás Genial Deja las lunas En la punta Puesta por donde dentro Qué dureza, señores Ahora, acá primero en la cara Pero bueno No me gusta estar en la cara No me gusta estar en el No me gusta estar en el No me gusta estar en el ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No sé cómo voy a... Bueno, tiene un poco de magia. A lo mejor... A lo mejor me convenía esto. No sé, tampoco es que varía mucho. Ah, qué más da. Sí va a ser. Ah... Lo que no sé... Es cómo se usaba... Esto. A ver, tengo unas instrucciones. Eh... Invocar espíritus. Una campana invocada de espíritus. Bueno, tengo dos. Ni nada que se me parezca. No es nada. ¡Venga ya! ¡Venga ya! No me ha matado él. Me ha matado la rama. Madre mía Bueno, ahora ya Va a irnos a recuperar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Madre mía. Esto es muy difícil todo esto. Igual podría intentar subir nivel con gasto y o tirarle esto para ver si puedo hacer algo más, pero es que no se va a notar. No se va a notar. No. 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 vamos a ver a ver 400 nada, no he malgastado simplemente no he malgastado porque como eso no hago nada tal vez moviendo un frasco más a magia e intentando matarlo 100% a la instancia o solo a la instancia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Very well. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Esto va todo por fe. Esto me imagino que es para volver. Correcto. Y la mesa en sí. Bueno, por aquí no fue tampoco. No, no, no... Eres un nuevo rato. No importa. Todo es igual. Coloque sus brazos. No, no, no. Vale, pero como tiré todo lo que tenía, tampoco es que pueda reforzar nada, así que no me desgraciamos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No hay mucho más. No, no. 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 ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Oh, me ando lo haría muy bien que se recuerda. El primer lugar... ¿Está en el frente de la Reta de Elden? Si esas palabras ayudan a seguir las guiones de la gracia. Lleguen los títulos. ¿Te lo harán, y las puertas a la Renta. pues ahora si que se entiendo que ya vi todo ostras en donde se cae desde el mapa se parla desde el mapa muy bien de nuevo venga yo esto quería probar como será ahí está esto va a cargar y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Alto! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, Tzu! ¡Suscríbete! ¡No, Tzu! ¡No, Tzu! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 El invocado dura poco, y una vez no está, yo no hago nada. Bastante frustrante. ¡Suscríbete! Bastante frustrante. Yo a media hora, imagino que si yo a esa hora. ¡Suscríbete! 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 esta no duró nada y ahora lanzaaba quiero probar, bueno mira, da igual porque no va a salir, quería probar si efectivamente le hago mas daño o menos, no me queda claro, se que a dos manos estaba quitando 110, a ver se acababa de pararme, no se acababa de pararme ¡Suscríbete! 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 Todo esto, al equipo se casca. ¿Puedo no duradurir algo? No sé. Parece que no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que no sabía de esto! ¡Que fue! ¡Señor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿A dónde vas? ¿A mí, no? ¡Me cago en ti! ¡Suscríbete! ¡16! ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! Vale Diecisiete muertes Ooooooh suele ser bien, suele ser mal, suele ser mal Es que no es fácil cambiar de arma y ponerla a dos manos rápido. Y una vez te das mal, ya perdiste la oportunidad, y ni siquiera estoy seguro de si a dos manos aumenta el daño del ataque de oportunidad, igual debería dejar de complicarme la vida y probar a hacerlo normal, sin más. ¡Vamos, Roger! ¿Bueno? Vale, pero todavía no. Vale, a menos vale. ¡Roger, estás! Vale. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Madre mía Madre mía Tengo que intentar que vaya un poco más cerca Para llegar a tiempo Me quedamos en la espalda No, 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 no Ya he perdido la cuenta Pillamos 22 Vamos en detrás, no estoy seguro ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos allá! 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 Bailamos. Todo va a salir bien. Solo que no. Controlar. Bueno. Out of passing skill. Warrior blood must be true. Man by weapons. Tarnished. uft. Nuclear afloat. Católico. Trabajo. Scorpio. prescribete. Emp Bangladesh. ¡Suscríbete! 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 No lo doy, hay que dar en foie, pero no lo doy, podríamos haberle colado dos críticos, y le colamos cero, y el tío está en más, no se ha curado ni encarapado. Vamos a la tía. ¡Vamos, vete a salir! ¡Vamos! Meto por el otro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, por mí no! ¿Pero por qué? ¿Por qué? El otro se estaba pegando también, joder. Ya me meteado, completamente, aquí ha metido María. El valor de espíritu, ya. Me tira en medio. ¡Vamos! 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 T Him. ¡ Deus fue! ¡No! ¡No! Me lo veo yo. ¡Gracias! 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 ¡Sing! ¡Gracias! I shall remember thee, Tarkest. Smoldering with thy meagre flame. Cower in fear of the night. The hands of the fell omen sharp. Brook Thief. ¡Muchas! Epic shit. Madre mía. Madre mía. Metidme la mano. Madre mía. Qué dolor. Qué dolor. Qué dolor. Qué dolor. Vale. Pues... Creo que lo voy a dejar aquí. Me llegó por hoy. No. 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 2h26. Gracias.